llegando 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 comiendo que andábamos raza sacando para la papa mira hoy entiendo el quiron y la quiron y la que ronca cuando me pierde la medicina para cuando despierto el niño mira y van a decir verdad donde ver ganar con in qué fiesta es toda la gente en los eventos me dice bueno depende de cuánto saquemos antes tiene 130 mil vistas hay que sumar más gente para que le vaya a sumar para que sepan posadas de hk music más de lima norteño y sus gentes de staff y nomás esta posada le hizo el quiron para la plebada para los staff para los jefes acá iba a decir que para la que por la que no como posada la que agarra 70 mil dólares al mes maniando la grupo y como por el mismo está por el mismo estilo como mil 200 mil dólares y aparte de las polémicas que le vende te va a estar en el que usted es polémico es de mi gente también viene a la plebada alejando viene bien viene acá jc viene muy jc se prepara ya para tocar la fracción m de mi compadre gordito ya tocó la banda de los nuevos joyonquis ya tocó y de aquí tenemos a chevacano del norte tenemos al rey de los meseros si alguno ya tiene la posibilidad de contratar el frijol para sus fiestas no lo hagan si alguna vez en la vida tiene la posibilidad de conseguir de conseguir un mesero y el mesero de frijol no lo contraten por favor no lo contraten es muy carero es muy carero 2 mil 4 cuánto para mí 1 jajaja a mí me trozo ya Quirrón se va a entrar en el guachillo, ya anda preparando el rollo Yo me la remuele a la mujer a la mujer, me mando un barrio y me pongo a ver que la mujer me pongo la bolsa Como toda posada no pueden pasar los cacahuates, aquí se queda frisote que acaba la bolsa Iban a decir donde esta, bueno pues este es uno de los 5 ranchos del Quirri Este es uno de los 5 ranchos del Quirri Tiene 5 ranchos del Quirri Este es el Tranquilón Este es el Tranquilón Cuando gusten ahí le hablan Agarra agua es un manantial y la verdad que no esta fácil Tiene bien arreladito Quirri Macetas, patas de elefantes, césped sintético de Európera Césped toboganes, piedritas, alberquitas Ahí esta la alberquita todo lo que da Estacionamiento Estacionamiento, carpitas, palapas Cuenta que 5 salidas de emergencia en algún momento 2 de esas son túneles Tiene 5 salidas de emergencia que son túneles también Que salida por los manantiales o por las aguas termales dependiendo Y pues allá esta el rancho de su bañito y todo Algo bien, ahí esta la musicada ¿Cuál fue el vlog que tuvo mas vista? El Camochi no? Donde salgo yo en tanga Fue donde pusiste caimón y el chofer se a casa Así como que ya vamos Ya 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 Y el güerga anda estrenando el güerga No güerga, ahorita seguimos porque vamos a comer Vamos a comer, déjeme comer Seguimos Mira, aquí viene un personaje muy importante dentro del medio de la industria musical Se llama el machaquistre ¿Cómo andas? El portero mas goleado de todas las ligas de Culiacán Es normal para que sepas Tiene un amigo que aprecio mucho mi compa machaquera Puras mentiras ¿Qué dice Chuy López? No, anda malo ¿De qué? Le dio gripa algo ¿Ahí anda el sonrix? Vete y anda el sonrix No te lo voy a saludar Tenía mucho dinero, miraba el bar ¿Verdad? Digo ¿Dónde lo que le ofrece? ¿Todavía hay o qué? ¿Sabes lo que sí? Uno quesadilla y dos taquitos Ya digo ¿Y de los chiles no de chiles ya? ¿Le pongo uno? ¿Y un paro? Ay, venga, no ¿De que bueno o cierto de que bueno? Ah, pongo un taquito ¿Cin cebolla? Mi compa Fernandillo Se convió el Fernandillo Y así quedó Qué corto está wey ¿Qué hizo la viejonia? Los hijos de Fernandes ¿Eso fue bañado? ¿No ha desfalcado a nadie más? ¿No ha desfalcado a alguien más? ¿No ha desfalcado a alguien más? Todavía no, todavía no Este año que viene De todo lado ¿Ya que le gusta regalar la rifla? ¿Ya que le gusta regalar la rifla? ¿Qué regalo? ¿Esta maripula le toca a maestra? ¿En esos saludos que le dio? Ya le metió como 5 strikes ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Nomás 5? ¿Nomás 5? ¿Nomás con eso? ¿Qué pasa? Se jugaron un tour por acá Por el rancho Kirri Esta es la parte donde está el estacionamiento Esto es lo más nuevo Esto es lo que hace el Kirri Lo más nuevo Plantitas frutales Puso esta planta La trasplantó el viejo Piedrita Estas piñetas son las piñetas que hace mi mamá Mira Son las piñetas que hace mi mamá Chavales Y allá se ve todo el rancho La palapa El cuartito que tiene para él El bañito Allá tiene la cocinita con todo el kit La alberca Y allá hay un acantilado así que no hay pedo Y aquí está la entrada a la puerta Mi compa Velope Descachado el viejo El grande compa como niño No me acuerdo que Mira Nomás unos taquitos Una quesadilla Ya me compré un guasó Me falta este Y los vacahuatas Y ahí me trajeron más Ahí me trajeron más ¿Empresor? No, no, marita Ah, también aguantarinita De gollete hasta un puñete ¿De acuerdo? ¿De acuerdo lo que vas a traer? Echa bacana Te hace la vista gorda Porque está ahí esta viejo No, se me dicen que son para los plebes Ah, ah, perdón Ah, ah, perdón vayan tocando los mayores de finalidad aquí andamos a la palapita plebe del rancho tenemos calentón tenemos boquitos un poquito de eso de restaurar de restauran fresonia de tuxteno con mercurio los mejores staffs machaca han pasado por sus filas frijol también han pasado por sus filas de frijol olvidando más de 150 mil dólares en micrófono quebrado dos bajos estos perdió tres acordeones rotos tres tubas o está con el acordeonero más contento del mundo si le dices hola nunca te lo vas a quitar de encima y ni lo contrata porque te vas atranando hoy en vivo y a todo color desde la posada del Kiri de uno de los diez ranchos que tiene el Kiri porque este es el rancho número dos por si no lo sabían es el rancho número dos del Kiri es el más tranquilón que tiene dice el Kiri que es el rancho más tranquilón que tiene el más jodidón dice desde la posada los hijos hijos de Hernández con ustedes los hijos de Hernández y tu Juan no más se presentó San Pedro ya ay no mal lo que te conseguí con Inma es sin escarbar marisco bulleteado mañana marisco bulleteado mañana mañana la playita todos están invitados todos los que van a estudiar están invitados vámonos a la playita mañana todos guache en la alberca del rancho del Kiri guache en la alberca del rancho del Kiri me he matado que soy luchero me he matado que me he matado 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 con los dedos oye si se vieron cuando andaba la frontera hay el Frisgo me he matado que me he matado que sí se�� que se vio en el jardín en la Lucas Soy un músico, he sido de mi alivio Mi coles con la sanera, mi cerveza en mi piel A bailar, al final de un tontería Soy hijo de un manquero, viejo y el sueño por gozante Tenemos un mismo gusto, hasta más Me dio un susto, mis hijos fueron Marones de la casa del mundo de pelear Yo te amo Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, carnal Claro que sigamos avanzando Uno más por este Un tío me brindó el apoyo porque me animé con él Para que nos subas ahí con tus fanáticos Arreglando baterías y arreglando la seguridad Vamos a odiarlo, dice sí ¿Quién tico está? ¿Cómo se va? ¡Bravo! Yo me brindó la policía que me ha movido El amor no me lo hace y quita Me deseo cuando lo hombre Y siempre coordinados y bien preparados Para un agarro Mira usted la muerte y el amor del bebé Y me dicen artista y nos quedé entrevista Pero así me acordé Se les olvidé de ser pecho a decirlo Y tengo un compañero y siempre... Eso Este tema de colección Tiene el nombre del Señor Yo cualquier cabrón te llora Y me doy se lo revelando Qué bonito decorado A ver, a ver si estáis El pedir por algo estáis grabando Ya sabía yo Grábanselo para el coní Dice Que bonito Detonaba Vamos a echarle una rafa pero cárgala, cárgala Dice Pero nadie se cae wey, son de mentira o que No saques la bazooka porque Aquí me voy a la verdad Donde A ver Hijo de su perra Más pecho ¿Qué les pasó? ¿Qué les pasó? ¿Son diseñadores gráficos? ¿Se entienden? Ya están diseñadores también Disfrutas de su riqueza Ay, no, pero no hay campesino también A varias empresas Lo hacías Aunque el río sabe Pero lo de su lluvia Se confiaron Demasiado Unos hombres traicioneros Los bajaron Descansados Más se las sacaron Torturados Demasiados Para nuevos Rematarlos Grisabalco Más se las sacaron ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!